Oh no, oh no, ah no, ah no, ah no, ah yes, you like this Vi la verdad en el aire, en el aire Recordar cada momento, cada instante, mantenerla constante Unificar, sintonizar, intencionar tu espíritu Para encontrar la verdad, con tu intención Intención, intención Conocer el interior de tu ser, encender ese fuego